Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cúpido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus grafitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet de esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Que eres lindo pero bruto Seduces pero solo con el bulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rático No me digas nada y solo dame el gusto Dame el gusto, yo soy yo y hay mucho gusto Pero no me hables tanto papi porque me asusto Esta noche que haces, ven y me complaces Tú estás bueno pa' que hagamos desastre Vamos a formar un alboroto, algo divertido Vamos a jugar al escondido Armemos destrozos, llenemos el pozo Tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Que eres lindo pero bruto Seduces pero solo con el bulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Tú estás bien rico para un rático No me digas nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa' 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 Pégate un rato y pa' 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 Eres lindo pero bruto Seduces pero solo con el bulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rato No me digas nada y solo dame el gusto